El trasiego de ganado ilegal de Centroamérica pone en riesgo el estatus sanitario de Quintana Roo, que se ha mantenido libre de enfermedades, afirmó Luis Torres Llanes, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, CEDARPE. Dijo que el rumor es que los animales son introducidos a través de una barcaza que atraviesa el río Hondo. Pues es un tema que tenemos que estar revisando permanentemente, sobre todo que hay que estar vigilantes con las instancias que corresponden al tema de las fronteras. Para nosotros el tema de la movilidad de los animales pues tiene control a través de aretados y una serie de registros que permiten identificar si hay o no algún tema de introducción ilegal de ganado. En Quintana Roo explicó, hay poco más de 120.000 cabezas de ganado que pasan por un estricto sistema de sanidad. El funcionario resaltó que en Chiapas y estados del norte del país han reportado problemas de sanidad generados por la presencia de ganado ilegal, por lo que en esta franja fronteriza se mantiene una coordinación y vigilancia permanente. Pues el tema de la sanidad, puede contaminarte el acto, nosotros estamos libres de Bruselas, de tuberculosis y estamos trabajando en fortalecer este tema de sanidad, pero siempre hay riesgo. Permanentemente estamos en vigilancia de este asunto y sobre todo aplicando los controles que tenemos internos, pero aparte pues todo el tema de sanidad a través de los comités de protección y sanidad. De hecho, José Manuel López Borges, presidente de la Asociación de Ganado de Registro en la entidad, denunció el ingreso de hasta un millón de cabezas de ganado de manera ilegal, que reduce las ganancias hasta en un 50% y pone en riesgo la sanidad en México. Para Notivisión, Rosy Dorado.